Hola MyDailys, vamos a visitar tu blog. Podme. Vamos a ver luego cómo se conecta ese título con tu proyecto. Vamos con las páginas. La primera es Aboutme, luego My Podcasts y My Projects. Acá tenemos tu audio. Muy bien, para la introducción. Que es el player de Podomatic. Inmediatamente una razón del por qué de este blog. Inmediatamente una serie de imágenes. Me gusta esta imagen, por cierto. Acá te encuentras tú, estoy seguro que esta eres tú. Y tú aclaras además que eres la que tiene los lentes. Genial. Acá de nuevo tenemos otra imagen. Y acá imagino que es en Brasil. Cierto que tú estás en Brasil. Muy interesante, muy bien. Como siempre le digo, o le he dicho a los participantes, cuando tengo una imagen donde hay muchas personas, y me estoy describiendo dentro de la imagen, es bueno identificar dónde exactamente estás. Ok, como hiciste en esta imagen que está acá. Muy bien. Excelente. Me gusta. Esta primera página, vamos a la siguiente. My Podcasts. Aquí tienes tus players. Excelente. Tu SoundCloud y Podbean. Muy bien. Vamos al proyecto. El proyecto es Podbean. Y los muchachos van a leer, ¿qué van a leer? Ah, unos discursos cortos acerca, o textos, acerca de tópicos relacionados con cultura. Ok. Y los va a sugerir el profesor. Es para adultos. La idea es trabajar con listening y reflexionar, dar opiniones acerca de tópicos culturales. Muy bien. El propósito es desarrollar las destrezas de comprensión auditiva y producción oral y practicar pronunciación. Muy bien. El material. Vamos a ver. El profesor le dice a los estudiantes que van a escuchar un audio. Ahí tenemos listening. El profesor es el que va a subir el audio a SoundCloud. Los estudiantes van a ir a SoundCloud y el profesor le muestra a los estudiantes cómo van a grabar con SoundCloud. Ok. Si es cierto, eso es una de las ventas de SoundCloud, que no necesitas de Audacity. Simplemente puedes grabar desde SoundCloud. Eso sí, no se va a editar el audio. Los estudiantes van a grabar sus opiniones, preocupaciones, ideas acerca de ese audio que escucharon. El profesor muestra a los estudiantes cómo van a responder o cómo pueden responder en SoundCloud. Los estudiantes escuchan a sus compañeros y escriben comentarios y el profesor revisa el trabajo que han realizado los muchachos en SoundCloud. Muy bien. Muy interesante. Primero porque hay listening, speaking y sí, por supuesto que hay un trabajo con respecto a pronunciación y probablemente otros aspectos lingüísticos en esas grabaciones. Muy bien, Mayrelly, me gusta tu proyecto. Excelente.